Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que, al suscribirte, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y me estés apoyando mucho. También te digo que estés al pendiente de la comunidad, ya que siempre suelo publicar cosas ahí, gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. Gente, el día de hoy estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en Arsenal. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre próximos ítems que se acercan de este evento Nesha Roblox, este evento chino que se filtró para Latinoamérica. Que ya tendremos filtraciones de nuevos ítems que van a venir esta semana, bueno, en dos semanas más que todo, porque ya hablé sobre los ítems que van a venir esta semana. O sea, que van a comenzar desde este martes. Pero estos ítems de aquí van a comenzar desde la próxima semana, pero ya están las filtraciones para poder hablar sobre esto. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero decir tres cosas muy importantes. La primera es que, perdón, si es que estoy hablando o estoy sintiendo que estoy gritando, si ustedes están sintiendo que estoy gritando en el vídeo. Debido a que literalmente cuando estoy grabando el vídeo no tengo voz, estoy afónico. Estoy intentando hablar bastante fuerte y esto me está causando de que cuando grabe el micrófono lo detecte como si estuviera gritando. Así que literalmente se escucha mi voz bastante diferente a lo normal. Es por eso porque literalmente estoy afónico, estoy con la gripe y no puedo. Esto lo voy a explicar también mucho más adelante, ya que literalmente también lo explico más adelante. La siguiente cosa es que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro vídeo que suba al canal sobre ítems gratis, sobre próximos promocodes, qué sin noticias de Roblox, qué sin noticias de juegos de Roblox y cosas así. Así que, como te digo, para que no te pierdas nada. La última cosa es que te doy a mi grupo de discos, ya que por la parte de que puedes hablar ahí conmigo en el canal de Ayudevento, vas a poder traer ya lo que serían fichas de este evento para que puedas conseguir lo que sea el rompecabezas lo más rápido posible. Ya que recuerde que el día martes se va a resetear este rompecabezas, que seguramente en un rato traigo un vídeo hablando sobre eso. Pero bueno gente, ahora sí, como les digo, ahora sí, empecemos con el vídeo y empecemos a hablar sobre este evento y filtraciones de este evento. Y bueno, veo que te quedaste sin internet. ¿Quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Roblox cuando llegue tu internet. Y bueno, y sí, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Roblox en Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus Roblox de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabes cómo comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que llegó tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el vídeo. Y bueno gente, estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en Arsenal. Y vale, si escuchan bastante mi voz en la cual se escucha como si estuviera gritando, realmente es porque estoy afónico y en el vídeo de ayer se notó bastante que gritaba en el vídeo. Y también, no sé si es que en este vídeo se escucha así, pero es que realmente cuando intento hablar bastante, me quedo afónico por lo que estoy con la gripe, ¿vale? Así que ignoren mi voz, digamos que si se pone a gritar o que se me pueden salir bastante callos, es porque estoy afónico y estoy intentando hablar de la mejor manera que yo pueda para poderles explicar estos ítems y explicarles un poco sobre este evento. Pero bueno, ahora sí, empecemos a hablar sobre la información de este evento. Ya que ustedes saben que más o menos el día de ayer subí un vídeo en el cual se filtraban varios ítems en el cual uno tenía un valor de más de 10 millones de Robux. Así como lo escuchan, literalmente 10 millones de Robux. Algo que literalmente todo el mundo se puede quedar como XD, o sea, literal se filtra que van a sacar un ítem de 10 millones de Robux, pero totalmente gratis y todo el mundo lo va a querer conseguir. En este caso prácticamente el día de ayer también se filtraron lo que fueron un total de 3, 5 ítems nuevos que saldrían para la semana 3 de este evento. Y sí, estaríamos hablando que esto sería un evento muy parecido al Metaverse Champions. Más o menos el día de mañana seguro voy a subir un vídeo hablando sobre un, bueno, dos filtraciones de huevos que han habido, que esto tiene mucho que ver con un Ed Hand que se acerca a Roblox nuevamente y que esto lo voy a explicar mucho más en un vídeo del día de mañana, ¿vale? Porque mañana voy a subir un vídeo. También recuerden que hoy día sale la actualización del elevador de terror, así que nada más estén al pendiente en mi grupo de discos, ya que voy a anunciar al momento que salga la actualización. Pero bueno, como les digo literalmente, aquí se han filtrado lo que serían un total de estos 5 ítems que van a estar viendo justamente en batalla. Debo agradecer bastante a RBXXXX, que sería el que donde pude sacar información sobre estos, específicamente estos ítems que se habían filtrado. En este caso prácticamente aquí nos dice, Lowu, artículos de lanzamiento de la semana 3 en China. Los enlaces no se publicaran todavía. Ya que aún no se han subido a la tienda de avatares. Cuenco de porcelana al revés. Y vale, esto es lo que nos da a comprender este evento, es que este evento chino es muy parecido al Metaverse Champions. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que cada semana vamos a obtener, por un mes, por 4 semanas, cada semana vamos a obtener lo que serían ítems gratis. Vamos a poder conseguir ítems, ya sea haciendo misiones, completando el rompecabezas y cosas así. Recuerden que si necesitan ayuda con completar el rompecabezas y tradear piezas, porque ahorita mismo voy a comenzar a tradear piezas, ya que tengo varias piezas repetidas y si quieren tradearme por otras piezas para que me ayude a completar a mí también el rompecabezas, nada más vayan a mi grupo de Discord en el canal de Ayudevento, estamos ayudando a todo el mundo y estamos tradeando piezas entre todos. Yo también voy a comenzar a tradear varias piezas que tengo repetidas. Pero como lo vuelvo a repetir, la verdad es que, como les digo, estos ítems de aquí serían los próximos ítems de este evento. Como les digo, este evento parece mucho a la dinámica del Metaverse Champions, debido a que literalmente cada semana se van renovando los ítems que vamos a poder obtener nosotros en Roblox, ¿vale? Así que les digo que literal no se esperen tanto de este evento, ya que es un Metaverse Champions 2, pero chino, y que específicamente vale la pena, por así decirlo, porque son muy buenos ítems que están dando, la verdad. No sé en mi opinión, pero ustedes no sé qué puedan decir. Díganme en los comentarios de ustedes qué piensan sobre esto. Como les digo, literalmente no hay links, no hay nada en el cual podamos dar mucha más información sobre esto, así que como les digo, es un video bastante rápido. El día de mañana espérense un video con más información sobre un evento cancelado, pero que probablemente puede regresar. Muchas gracias a los screaming también por la información de ese evento supuestamente cancelado, que puede ser que regrese, que ya encontré la información. Y también como les digo literal, eso lo voy a hablar el día de mañana. Así que estén pendientes nada más al canal, suscríbanse, activen la campanita, y gracias gente, nos vemos hasta el próximo video chicos. Perdonen si estoy gritando demasiado, es que literalmente ahorita cuando estoy, estoy hablando sin voz. Así que gracias gente, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.